Ahora que Tijuana es tan hermosa Ahora que se antoja un paraíso Ahora que en árbol la cana y osa Su bronda cabellera de edificio Ahora que no vienen los marines Ahora que les sobran paladines Ahora que el casino agua caliente No tiene ni al dios pan junto a la fuente Ahora que me queman las entrañas Ese can ser maligno de tu ausencia Ahora que me falta tu presencia Ahora que no vienen los marines Ahora que no vienen los marines Ahora que la LIBER no es la LIBER Y la revolución lo que fue un día Ahora que no existe el coliseo Y Juan Soldado es santo todavía Ahora que está el viejo Minarete Igual que el variedad es triste y solo Ahora que se antoja indiferente Que maten los paisanos en el gordo Que maten los paisanos en el gordo Ahora que me queman las entrañas Que se can ser maligno de tu ausencia Ahora que me falta tu presencia Dese todas las tres teigrees Hasta ti Juan Gracias por ver el video.